¿Qué pasa con Kuno Becker? Nuevamente Kuno Becker está envuelto en la polémica, al parecer no es su año. En exclusiva para The Primera Mano, la escritora Janet Raz Moreno, decidió hablar ante las cámaras del programa para afirmar que el actor plagió la película El Día de la Unión. En apóstrofe punto, Janet asegura que robó la idea de un guión que había titulado con el nombre de apóstrofe 1985 apóstrofe, el cual escribió en el 2005. Yo escribo el guión en el año 2005 por un premio que me dio Emcine. Busqué el financiamiento de una casa productora y me acerqué a VideoCine en 2008. Es cuando le di a leer el guión a Televisa. Punto punto punto, les gustó mucho, pero me dijeron que después, que ahorita no, relató. A pesar de que Televisa había rechazado la idea creativa, la escritora se asoció con Christopher Uckerman, para llevar a cabo dicho proyecto. Por lo que en el 2009 dieron a conocer que la película ya estaba en producción, las cosas se empezaron a complicar, pues Becca en ese mismo año registró el mismo título apóstrofe 1985 apóstrofe. Para fortuna de la escritora, ganó un pleito legal que duró un año, por lo que pudo conservarlo. Sin embargo, Kuno Becca se salió con la suya, porque a pesar de que ya no tenía el nombre original, lo supo solucionar y la película está en todos los cines. Más noticias en MSN famosos neuróticos, o con muy mal humor. Más noticias en MSN famosos neuróticos, o con muy mal humor.